Yo soy un cantor de oído, apenitas orejero Voy de cantina en cantina para temblar los recuerdos Voy de cantina en cantina para temblar los recuerdos Si me voy por una zamba y me suena chacarera Me pierdo por los demoles y me encuentro en la corchea Me pierdo por los demoles y me encuentro en la corchea Zambita del orejero afina bien el acorde Que ando cantando tristezas y llorando voy de amores Que ando cantando tristezas y llorando voy de amores Yo soy quien canta la copla en el sol mayor del pueblo No me sujetan las claves prisioneras del sol feo No me sujetan las claves prisioneras del sol feo Tengo al viento por maestro, pentagrama en el camino Mi zamba del orejero tiene el canto sostenido Mi zamba del orejero tiene el canto sostenido Zambita del orejero afina bien el acorde Que ando cantando tristezas y llorando voy de amores Que ando cantando tristezas y llorando voy de amores Que ando cantando tristezas y llorando voy de amores Gracias.